¿Cómo ha arrancado esta temporada escolar ya a poquitos días de que arranquen las clases? Mirá, por suerte todo muy bien, contamos con todo el surtido de los uniformes, ya sea San José, María del Rosario, a la vez los uniformes así para escuelas comunes, para las escuelas públicas, y bueno, la gente se va preparando con los uniformes y con todas las cosas, porque digamos en pocos días ya comienzan las clases, así que hay que prepararse. Exacto, quería que me contara también con respecto, por ejemplo, a los precios, y además a las formas de pago que tiene esta casa. Bueno, en cuanto a los precios, van a ser, los precios pueden ser pagos en 3 cuotas con tarjeta de crédito, al mismo precio que de contado. También está la facilidad de los distintos créditos, como CERCREDIL, CREDITEMPO, además está también este crédito argentino, está FERTIL, o sea que todas las posibilidades para que los papás puedan llegar a uniformar a los chicos, porque es un poco costoso al empezar. Exacto, bueno, además entonces tenemos diferentes formas de pago, hay variedad, y también obviamente cuénteme sobre los horarios del comercio para que la gente pueda acercarse y los días. Sí, en cuanto a los días de semana son de 8 a 12 y de 4 y media a 8 y media, y los días sábados de 8 a 12 y media, de 5 a 8. También quiero agregar algo más porque con respecto al Centro de Empleados de Comercio, tienen la facilidad de retirar también, dado por el Centro de Empleados de Comercio, una prenda para cada escolar. ¿Y esto lo pueden hacer cualquier día? ¿A partir de qué día? Sí, sí, todos los días. Hoy 20 ha empezado todas las entregas de los uniformes o guardapolvos que los da el Centro de Empleados de Comercio. Bueno, excelente, una muy buena noticia entonces para los empleados de comercio. María, muchísimas gracias y que tengan un buen año. Muchas gracias, muy amable y los esperamos.